Muy buenos días para todos, mi nombre es Manuel Alvarado, hago parte del equipo del proyecto Cacao Corazón del Catatumbo aquí en Norte Santander. Dentro de las prácticas que realizamos en el hogar amigables para el cuidado de la madre tierra, hacemos clasificación de residuos, separamos el plástico de las latas y el cartón, periódicamente pasan las empresas que reciclan estos productos, evitamos usar bolsas plásticas, compramos bolsas reutilizables en los supermercados con el fin de evitar el uso de las bolsas plásticas y reutilizamos el agua que queda del lavado de la ropa para limpiar patio, entre otras partes de la casa. Somos de la tierra. Gracias por ver el video.